Finalmente hemos llegado al arco más legendario y épico de Naruto Shippuden, la invasión de Pain a Konoha, el momento donde la serie alcanzó su brillo más alto y se convirtió en una obra maestra que durará por los siglos de los siglos, amén. Debo admitir que los arcos de Jiraiya e Itachi fueron espectaculares, pero esta saga de Pain sobrepasó todo lo establecido y llevó la franquicia al siguiente nivel, todavía me cuesta creer lo impresionante y emotiva que fue esta temporada, solo puedo describirla como 20 sobre 10 y God, no hay punto de comparación con otra caricatura o arco. La invasión de Pain a Konoha fue magistral y es de mi agrado informarte que hoy te la resumiré, así que ponte cómodo, jala unas papas y disfruta del siguiente video. La quinta Hokage llama a Naruto a su oficina y está a punto de decirle la noticia más desgarradora que escuchará en su vida, Tsunade informa que Jiraiya, la figura paterna de Naruto, su amigo inseparable y la persona más importante de su vida, había sido asesinado por el líder de Akatsuki, el protagonista como ya imaginarán, queda triste, devastado y en shock ante tal aviso, fue como si le hubieran arrebatado una parte de su corazón, ni todos los insultos y rechazos que había sufrido por años se comparaban a este momento, su eterno y fiel compañero se encontraba ahora en el cielo y jamás volvería a compartir una paleta helada con él, imagínense lo devastado que se sintió Naruto, tenía el corazón destrozado. Afortunadamente llegó Iruka sensei para consolarlo, Naruto pudo superar este momento crítico gracias a la compañía y cariño de la primera persona que lo reconoció, ahora ya podía enfocarse en descubrir el secreto de Pain, aquel por el cual Jiraiya sacrificó su noble vida, tenían tres grandes elementos de investigación, el cadáver de un Pain, este ninja capturado y un código que necesitaba ser desencriptado. La autopsia del Pain sería dirigido por Shizune, mientras el código sería descifrado por Naruto, Shikamaru y esta ratona de biblioteca, juntos descubrieron que los números simbolizaban páginas del último libro escrito por Jiraiya, aparece Kakashi con dicho libro y tras una lectura bastante vergonzosa, donde todos quedan perturbados, finalmente averiguan que las últimas palabras de Jiraiya fueron, el verdadero no está entre ellos. ¿Qué carajo significaba esto? Ningún personaje tenía la más mínima idea, necesitaban los resultados de la autopsia para intentar resolver el misterio, por desgracia no estarían listos hasta en una semana, Naruto no quería quedarse de brazos cruzados por tanto tiempo, así que Fukasaku le hace una propuesta indecente, llevarlo al monte Myoboku para aprender una nueva técnica, el modo ermitaño, aquella habilidad que le permitió Jiraiya confrontar a Pain, si Naruto lograba dominar este modo, tendría la oportunidad de vengar a su maestro. El rubio se dirige hacia el monte Myoboku y todos lo ven con cara de, ¿y a dónde va este pendejo? O sea, Naruto sí podría llegar caminando al monte, pero tardaría un mes en recorrer todo el trayecto, ya que el monte está ubicado tras muchos laberintos y pasadizos secretos, o sea que arribar ahí es un pinche pedote, pero afortunadamente hay una salvación, pueden llegar de inmediato utilizando la invocación de manera inversa, así sucede y Fukasaku le explica al protagonista cómo carajos funciona el modo ermitaño, básicamente se trata de absorber la energía de la naturaleza y mantenerla en equilibrio con tu fuerza mental. Física, suena demasiado sencillo, ¿verdad? Pues están muy equivocados, dominar este modo es súper cabrón, casi ningún ninja en la historia ha podido hacerlo, únicamente pudieron Hashirama, Minato y el sabio pervertido, nada más. Naruto será capaz de estar a su altura, lo averiguaremos, el primer paso será aprender a sentir la energía natural, para ello Naruto se frota un lubricante especial, con el cual podrá sentir cómo penetra la energía por todo su cuerpo. Desgraciadamente, absorber energía natural conlleva un gran riesgo, y es que si tomas demasiada, te convertirás en sapo y luego en piedra rápidamente, mantener en equilibrio la energía natural es un pinche pedote, ni siquiera Jiraya podía hacerlo a la perfección, es por eso que le salían verrugas y escamas todas culeras. Ahora bien, esta técnica no puede ser aprendida por cualquier ninja, necesitas tener una gran cantidad de chakra como Naruto, porque de lo contrario, la energía natural te convertirá en piedra de inmediato. Naruto tiene la ventaja de tener tiempo para contenerse, antes de volverse una roca, esto quiere decir que Kiba o Tenten, ni siquiera podrían intentar este Jutsu, porque se convertirían en piedra al instante. Tampoco Sakura podría, porque pasaría de tabla a roca en un segundo, sería una tabla roca. Naruto pasó varios días aprendiendo a sentir la energía natural, y cada vez que se iba a transformar en sapo, Fukasaku le pegaba con su palo especial, que drenaba dicha energía del cuerpo. Este entrenamiento requiere mucho coraje, disciplina y paciencia, únicamente alguien como Naruto, que estuvo acostumbrado a sufrir toda su vida, podía lograrlo. Transcurridos unos días, el rubio ya podía sentir la energía natural, sin necesidad de la vaselina, fue un gran cambio, pero ahora venía lo complicado. Debía aprender a quedarse completamente quieto como Drats, si movía el más mínimo músculo, se transformaría en sapo. Naruto practicó a permanecer quieto en estos picos enormes, se cayó un chingo de veces, pero finalmente logró ser uno con la naturaleza y dominar el modo sabio, incluso mejor que Jiraya. ¿Cómo te quedó el ojo? Naruto logró perfeccionar una de las técnicas más difíciles del mundo ninja, y solo en 5 días, esto quiere decir que es un prodigio chingón. Me hubiera encantado ver la cara que ponía Sasuke en este momento. Naruto, él siempre se creyó muy verguitas y menospreciaba a Naruto, pero ahora terminaría con la boca abierta ante semejante proeza del protagonista, estoy seguro. Con el modo sabio aprendido, solo faltaba dominar un estilo de pelea llamado Kumite, que básicamente utiliza la energía natural a tu favor. Naruto de igual forma dominó este estilo de pelea, y al terminar la semana, ya se había convertido en el shinobi más poderoso de Konoha. Se va a dormir tranquilo, y al día siguiente en Konoha todo es felicidad, el sol brilla, las aves cantan, y todo el mundo se encuentra a gusto disfrutando la vida. Aquí están estos ninjas jugando póker, todos felices y contentos. Parecía ser otro día tranquilo en la aburrida Konoha, pero estaban muy equivocados. Pain venía decidido a capturar a Naruto, y nada lo detendría. Primero asesina a un grupo de élite con suma facilidad, después ingresa a Konoha por sus pinches huevos, sin importarle que el equipo de rastreo lo detectara. Definitivamente Pain es el macho. Aquí comienza todo el desvergue. El líder de Akatsuki invoca a sus monstruos, y los seis cuerpos empiezan a interrogar a todos los ninjas de la aldea, preguntando por Naruto. Mientras tanto, Shizune descubre que las varillas del Pain, además de ser muy resistentes, también son receptoras de chakra. O sea que alguien manda chakra a las varillas para controlar este cuerpo. El papá de Ino e Ibiki Moreno investigan la mente de este soldado, y descubren que su trabajo consistía en llevar cadáveres a Konan. Shizune llega con los machos, y quiere comentar su descubrimiento, para resolver todos juntos el misterio sobre Pain. Pero lamentablemente eso tendrá que esperar, porque apareció esta Pain castrosa, que siempre invoca puros animales extraños, como este perrote que se multiplica cuando lo cortan. Aquí haré una mención honorífica a los cazadores especiales Zambu, que por primera vez en su puta vida, hacen algo. Chequense nada más las increíbles técnicas que aplicaron estos vatos. Levantaron cuatro muros enormes que lanzaban rayos, abrieron un portal que traía toneladas de arcilla, encerraron al perrote en un horno gigante, y lo cocinaron como pavo de navidad. Debo admitir que lució impresionante. ¿Dónde se encontraban estos pendejos cuando Orochimaru atacó la aldea? Estoy seguro que podrían haber ayudado bastante. Otro que también me sorprendió, fue Ibiki Moreno. Miren como fue capaz de atrapar a este rinoceronte como si nada. Sin duda es el puto amo. También encarceló a esta Pain y quiso interrogarla, pero no pudo sacar la información porque la chica tiene el Rinnegan y pues está muy cabrón hacerla cantar. Esta chica Pain se jode a Picoro y el perrote logra liberarse al mismo tiempo. Todo mal, los esfuerzos de los Zambu no sirvieron para un carajo, pero al menos lo intentaron. Mientras así, Ino, su padre y Shizune permanecían escondidos. Lograron descubrir que los cuerpos de Pain no eran más que simples cadáveres marionetas, que eran controlados por medio de estas varillas. Entonces tal como advirtió Jiraiya, el verdadero no estaba entre ellos, sino escondido tras bambalinas. Ya estaban listos para entregar la información a Tsunade, pero aparece un Pain y asesina cruelmente a Shizune. Díganme insensible, pero no sentí nada al presenciar esta muerte. Yo pienso que se debe a la irrelevancia del personaje. Shizune siempre pasaba muy desapercibida y nunca se destacó en la serie. Incluso estaba plana como Sakura. ¿Cómo querían que la recordara así? Tal vez si tuviera unas chichotas, se hubiera llorado con su muerte. Pero como estaba tablita, me importó un carajo su deceso. Mientras tanto, Tsunade decide llamar a Naruto para que proteja a la aldea. Danzo escucha eso y va como niñita chismosa a contarle a los consejeros del pueblo. Como ya imaginarán, este par de vejetes se opusieron a Tsunade y dijeron ¡Ay, cómo te atreves a llamar a Naruto! ¿No comprendes que Pain lo está buscando? Únicamente causaría su mayor problema al entregarle el Kyuubi a este terrorista. Tsunade ya está a la puta madre, agarra por el cuello a estos imbéciles y les dice que Naruto no es solamente un Jinchuriki. También es un Shinobi de la hoja y pide que dejen de tratarlo como un niño. No saben la satisfacción que sentí al observar esta escena. Y era momento de que alguien pusiera a estos idiotas en su lugar. Al final los vejetes quedaron todos mansos y no les quedó de otra más que decir ¡Está bien! ¡Haz lo que quieras, Tsunade! La tetona manda una rana para que llame a Naruto y después sube al techo para invocar a Katsuyu. El zapito se dirige a informar sobre lo ocurrido, pero lamentablemente Danzo lo intercepta y lo asesina cruelmente. Irónicamente, la muerte de este adorable zapito me dolió mucho más que la de Shizune. Y también a ustedes estoy seguro, ¡no se hagan! Mientras tanto, llegamos a uno de los momentos más esperados de este arco. Algo que seguramente esperabas con ansias. La pelea de Kakashi-sensei contra Pain. Una de las más espectaculares de la serie. El famoso ninja que copia contra el temido líder de Akatsuki. Quien saldrá con la victoria, lo averiguaremos a continuación. Pain estaba a punto de matar a Iruka, pero gracias a la rosa de Guadalupe, Kakashi llega para salvarlo y detiene el palo negro de Pain como si nada. Demostrando que él no es ningún debilucho como los otros ninjas del pueblo. Iruka sale corriendo en putiza y chéquense nada más esta secuencia. Siempre es un placer verla. Pain lanza un patadón, Kakashi lo esquiva y al mismo tiempo levanta un muro de piedra. Todo esto en una fracción de segundo. Lo sigo viendo y jamás deja de impresionarme esta secuencia. Se nota que estos dos personajes se encontraban a años luz del resto. Kakashi intenta atacar con su chidori, pero Pain rápidamente aplica un genjutsu y esquiva el chidori. Pain identifica que su oponente es Kakashi y dice que es un honor conocerlo. Ya con el líder de la mayor organización criminal dice que es un honor conocerte, sabes que eres importante. Yo pienso que Kakashi por dentro se sentía orgulloso, pero el gusto no le duró mucho tiempo. Pain ataca con su devastador Shinra Tensei y hace añicos todo el lugar. Kakashi logra resistir el ataque porque es un maldito crack y decide investigar más sobre la técnica de Pain. Ataca lanzando un perro eléctrico, pero no sirvió de nada porque Pain también es capaz de rechazar jutsus con su Shinra Tensei. Para acabarla de chingar, llega otro Pain al campo de batalla y atacan en conjunto al peli blanco. Ahora Pain utiliza su jutsu de atracción y aprovecha para perforar a Kakashi. Sin embargo, no atravesó el cuerpo real, sino un clon de electricidad. Kakashi fue muy astuto en todo momento y decidió investigar las técnicas de Pain antes de rebelarse por completo. No cabe duda que Kakashi es la pinche reatota, pero necesita más que su intelecto para derrotar este par de enemigos. Afortunadamente llegan Chouji y su papá a tirar paro, se deshacen de este Pain castroso y ahora solo falta acabar con Tendo. Al atacarlo, descubrieron que no puede aplicar su famoso Shinra Tensei de forma consecutiva. Tiene que esperar unos 5 segundos para volver a activarlo. 5 segundos, solo eso tenían para derrotarlo. Podrían pensar que es poco tiempo, pero no. Es 4 segundos más de lo que duró en la cama, así que podrán arreglárselas. Kakashi se esconde debajo de la tierra y sorprende a Pain con un feroz ataque. No obstante, el Akatsuki lo repele rápidamente con su Shinra Tensei. Allí aprovechan los panzones para inmovilizar a Pain con cadenas y como todavía no pasaban los 5 segundos, el villano no podría liberarse. Solo tenía que llegar Kakashi con su Chidori y podría vencerlo. Lamentablemente el otro Pain se interpuso en su camino y absorbió el impacto. Puta madre March, lo que me faltaba. Yo pensaba que este pendejo ya se había muerto antes, pero no. Se sacrificó para salvar a su líder. Lo bueno que ahora sí se murió en serio, ¿verdad? Como sea, Pain activó de nuevo el Shinra Tensei y ahora sí se jodió bien sabroso a todos. Kakashi se encuentra completamente inmovilizado. Dio lo mejor de sí, pero no fue suficiente para derrotar a sus oponentes. Pain lanza un clavo y asesina al famoso ninja que copia. O eso parecía. En realidad Kakashi sobrevivió al ataque y le pide a Chouji que le informara todo lo acontecido a Tsunade. Por desgracia, este puto cuerpo de Pain aún sigue con vida y le lanza un misil al panzón. Oh bueno, ya estoy hasta la puta madre. ¿Cuántas veces deben atacar a este sujeto para que muera? Salió más terco que AMLO. El misil estaba a punto de alcanzar a Chouji, pero gracias a Dios, Kakashi utiliza el Kamui y desaparece esa madre. El panzón logra salvarse y se dirige rápidamente con la Hokage. Lamentablemente, Kakashi utilizó todo su chakra en esta última técnica y como se encontraba muy herido por tantos golpes, terminó falleciendo. Tsunade, quien sentía el chakra de todos los habitantes, dejó de percibir a Kakashi y no lo podía creer. Tan solo mira en su cara, Kakashi Hatake, el ninja que copia, el sujeto que peleó mil batallas contra los oponentes más duros del mundo, el Jouni más poderoso de Konoha y el Sensei de Naruto, había fallecido. Pero su muerte no sería en vano. Chouji llega con Tsunade y revela aquella información por la cual Kakashi sacrificó su vida. Mientras tanto, Fukasako le advertía a Naruto las desventajas del modo sabio. Únicamente puede utilizarse por 5 minutos y para enterar en él, debe permanecer quieto un buen rato, hasta que logre reunir la energía natural. O sea que básicamente, en batallas de uno contra uno, no serviría para un carajo, porque no tendría oportunidad de permanecer quieto y que el oponente lo esperara hasta que consiga el modo ermitaño. Es por eso que Jiraiya invocó a Fukasako y a su esposa durante su batalla con Pain, para que los sapos absorbieran el chakra natural, mientras Jiraiya peleaba tranquilamente. Entonces ahí estaba la solución, Fukasako se subiría encima de Naruto y reuniría la energía natural por él. Intenta hacerlo un par de ocasiones, pero no puede, porque el puto Kyuubi lo aventaba en todas las oportunidades. Al parecer Kurama salió medio celosito y no quiere compartir a Naruto con nadie. Bueno, como este mecanismo para enterar en modo sabio no funcionó, el protagonista debía hallar otra solución. Regresando a Konoha, vemos que un Pain tortura a dos ninjas, para que revelen la ubicación de Naruto. Los shinobis no dicen un carajo y el Pain los mata arrancándoles la lengua. Sinceramente esa escena me dio asco, así que no la pondré. Konohamaru estaba de chismosito observando la escena y Pain ya se dirigía a matarlo. Pero afortunadamente apareció a Ebisu-sensei y distraía al villano para que su alumno escape. La verdad me esperaba una mejor actuación de este vato. Únicamente le asó shurikens pedorras e hizo las patadas de bicicleta de Alfredo Adame. Pero nada más, en ningún momento utilizó ninjutsu o alguna técnica de alto nivel. Pero bueno, al menos tuvo los huevos de sacrificar su vida por Konohamaru. Eso merece un aplauso en mi opinión. Ahí va. Konohamaru no podía permitirse escapar, mientras su profesor de Bilucho recibía la putiza de su vida. Así que regresó al lugar y confrontó a Pain. Se desenvolvió genial en Taijutsu para ser un chamaco nalgas miadas. En verdad me sorprendió. Pero lamentablemente terminaría siendo ahorcado por el enemigo. Parecía que acompañaría a Maradona en el cielo, pero no. Se revela que este es un clon de sombras y el Konohamaru real ataca con un poderosísimo Rasengan. Lo logró. Ese maldito hijo de perra lo logró. Pudo acabar él solito con un cuerpo de Pain a sus 13 años. En ese momento, Konohamaru demostró ser un ninja prodigio y un futuro candidato para convertirse en Hokage. O bueno, eso pensaba hasta que lo vi en Boruto, donde no vale verga. Otros que también se lucieron durante la invasión fueron Shikamaru, Kiba, Shino e incluso la puta Sakura. Que estuvo como enfermera. Hasta que hace algo la cabrona. Finalmente llega Pain con Tsunade y descubre que Naruto no se encontraba en la aldea, sino en el monte Myoboku. Entonces ya podía alocarse y destruir todo el pueblo si quisiera. Pain menciona que la única forma de conseguir la paz es a través del dolor y procede a chingarse toda Konoha. Con el Shinra Tensei más devastador que haya visto. Sabía que el líder de Akatsuki era poderoso, pero ahora sí me sorprendió. Él solito fue capaz de chingarse a la aldea más prestigiosa del mundo. Esto sin duda lo sitúa en otro nivel a comparación de Itachi o de Idara. Gracias a Dios no hubieron muertos durante la explosión, ya que Tsunade utilizó todo su chakra para proteger a su gente. Puede que no sea tan poderosa como su abuelo, pero al menos otorgó su vida con tal de salvar a su pueblo. Es lo que un verdadero Hokage hace. Mientras tanto, Naruto descubre que algo extraño sucede en Konoha. Porque el sapito asesinado por Danzo ya no aparece en los registros de invocación. El protagonista se prepara para lo peor, mientras la esposa de Fukasaku, que se encontraba cerca de la aldea, decide invocar al protagonista. La puta de Sakura se pone a chillar como siempre y empieza a gritar como loca, ¡Ampresúrate, Naruto! En ese momento, ¡paz! El protagonista aparece en modo ermitaño, acompañado de los sapos más poderosos del monte Mio Boku. De esta forma, comenzaría la batalla del siglo. Naruto modo sabio, contra los seis cuerpos de Pain. ¿Quién sería capaz de ganar esta batalla? Lo averiguaremos. La quinta Hokage, a pesar de estar toda fregada, decide confrontar a Pain porque es su aldea y no se rendirá hasta caer muerta. Un cuerpo de Pain con gusto va a matarla, pero Naruto lo intercepta y con un solo golpe es capaz de vencerlo. Sí, así de cabrón es el modo sabio. El protagonista le pregunta a Tsunade si Kakashi se encontraba fuera de Konoha, porque no lograba percibir su chakra. Tsunade simplemente permanece en silencio y Naruto comprende lo ocurrido. Comprende que el maldito bastardo de Pain asesinó a sus dos profesores y destruyó a la aldea que lo vio crecer. Si de por sí ya estaba emputado, imaginen cómo se puso ahora. Naruto estaba decidido a romperle su madera a Pain sin importarle el precio. El cuerpo principal de Pain se encontraba cansado y no podía utilizar su famoso Shinra Tensei. Es ahora o nunca, Naruto. Debes vengar la muerte de tus profesores y derrotar al maldito líder de Akatsuki. Gracias a Dios, Naruto escuchó mis plegarias y lanzó un Rasen Shuriken a sus adversarios. Casi todos alcanzaron a escapar, pero un cuerpo no se movió rápido y valió verga. Naruto ya había matado a tres cuerpos, pero le faltaba derrotar a los Pain más castorosos, incluyendo a la pendeja que invoca animales molestos. Afortunadamente los sapos enormes tiran paro y Naruto es capaz de chingarse a esta tipa, eliminando todas las invocaciones en el proceso. Desgraciadamente a Naruto se le terminó el modo sabio, pero no se preocupen, se le ocurrió una solución, dejar a dos clones recolectando energía natural en el monte Myoboku. Solo tenía que invocarlos, deshacer el jutsu y podría regresar al modo ermitaño. Inteligente, ¿no? Naruto lanza otro Rasen Shuriken, pero aparece este Pain y absorbe el jutsu. El rubio piensa, a ver, a ver, ¿qué pasó? No había derrotado a este sujeto hace dos minutos, efectivamente sí lo derrotó, pero fue resucitado gracias a este Pain. Esperen un momento, ¿qué no Konohamaru había matado al Pain resucitador? ¿Cómo carajo fue capaz de volver a la vida? Quizás Konohamaru no alcanzó a matarlo del todo, es la única explicación que encuentro. Como sea, este Pain siempre se ubica hasta atrás, porque de cierta forma es el más importante de todos. Naruto debe chingarse primero a él, así que crea una estrategia para contrarrestar esta formación. Primero activa bombas de humo para ocultarse y lanza un Rasen Shuriken hacia los enemigos. Como imaginarán, este Pain absorbe el jutsu, o eso pensaba él. Se trataba de un clon de Naruto y el verdadero llegó sorpresivamente desde las alturas para rematar al Pain resucitador. ¡Excelente! Naruto estaba haciendo un buen trabajo. Ya terminó con la vida de cuatro Pains, solo le faltaban dos y podría salvar al mundo. Por desgracia, el poder del Shinra Tensei regresó al Pain principal y se chingó fácilmente a todos los sapos enormes. Nada más para que dimensionen la fuerza de este vato, recordemos que cada sapo se comparaba en poder a la bestia de una cola. Eso significa que Pain se hubiera follado bien sabrosa a Gaara en esta ocasión. Pain atrapa a Naruto y empieza a robarle su chakra. El proto empieza a debilitarse rápidamente y necesita encontrar una manera de zafarse, porque si no morirá en segundos. Afortunadamente descubre que está completamente quieto y empieza a absorber energía natural, para que si el Pain la chupe y se convierta en piedra. El protagonista se está rifando. Ya se chingó a 5 Pain y estaba próximo a derrotar al último, ya que los sapos preparaban su famoso genjutsu sonoro, aquel que terminó por derrotar a los Pain anteriormente. Por desgracia, el villano se percata de esto y asesina cruelmente a Fukasaku. Ahí va el tercer maestro de Naruto que fue asesinado por Pain. Ya me imagina a Iruka escondiéndose para no sufrir el mismo destino. Pain con clara ventaja inmoviliza a Naruto con sus varillas negras y prácticamente tiene la batalla asegurada. O eso pensaba él. Inesperadamente llega Hinata y defiende a su crush. Me sorprende que ella sea la única persona que decidiera proteger a Naruto. Ahí sí me decepcionaron Sakura, Shino y Chouji. A Shikamaru puedo perdonarlo porque tenía la pierna rota y sí tenía intenciones de apoyar a Naruto a pesar de su dolor. Entonces podemos confirmar que los únicos amigos reales de Naruto son Hinata y Shikamaru. Nada más. Sakura es una puta desgraciada que no sirve para un carajo. Ni siquiera para ser amiga. Hinata le dice a Naruto que gracias a él obtuvo la fuerza para dejar de ser una niña asustada y convertirse en una ninja. Naruto le dice que huya por favor ya que no tendrá oportunidad de ganar. Pero Hinata responde que lo sabe a la perfección. Ella sabe que morirá. Pero aún así hará todo lo posible para salvarlo. Porque lo ama. No lo puedo creer. Hinata acaba de confesarle su amor a Naruto. Y este pendejo no captó nada. Porque es hombre. Y nosotros no entendemos las indirectas de las mujeres. Hinata lanza una patada y logra cortar una varilla. Lo cual me pareció bastante impresionante. Porque recordemos que los palos negros de Pain resistían la fuerza de cualquier espada. Eso quiere decir que Hinata está mamadísima a la puta madre. Pain avienta a Hinata con su chinra Tensei. Pero necesitaría más que eso para vencerla. Hinata estaba tan emperrada como Will Smith en los oscares. Y estaba dispuesta a sacrificar todo por el amor de su vida. La princesa del Byakugan demuestra su increíble control de chakra. Y revela a los leones gemelos. Una técnica secreta del clan Hyuga que está bien vergas. Se pone a pelear contra Pain y sorpresivamente le conecta un golpe bien sabroso. Es asombroso lo que logra el poder del amor. Por desgracia, ese puñetazo no sería suficiente para derrotar al líder de Akatsuki. Y este procede a estrellar a Hinata contra el suelo. Naruto no soportaba ver esto. Estaban destrozando cruelmente a su querida amiga. Y no podía hacer nada para evitarlo. Imaginen la impotencia, coraje y tristeza que sentía en esos momentos. Contra todo pronóstico, Hinata logra levantarse y camina hacia Naruto. A pesar de tener los huesos rotos y estar gravemente fracturada. Les digo que el poder del amor está cabrón. Y te da fuerzas para realizar cualquier acto. Pain le pregunta a Hinata por qué carajo sigue luchando si sabe que morirá. Y Hinata responde que porque ese es su camino ninja y no retrocedería su palabra. Naruto se sorprende al escuchar la frase que casi le da un Oscar. Y es como si hubiera resucitado. Porque ya estaba derrotado mentalmente. Pain decide lanzar a Hinata otra vez. Y ahora sí la atraviesa con su palo. Naruto se queda completamente en shock. Y desata por completo su furia. Ahora sí perdió todo rastro de razón. Y libera todo el poder del Kyuubi. Lo que no había pasado con la muerte de Jiraya. Kakashi y Fukasaku. Terminó sucediendo con el fallecimiento de Hinata. Esto quiere decir que Naruto sí la ama. Y bastante en mi opinión. De hecho, ama más a Hinata que a Sasuke. Porque con el emo solo liberó 4 colas. Pero aquí sacó 6. Y obtuvo una fuerza descomunal. Nunca antes vista en la serie. Naruto atacó a Pain con todos sus pinches huevos. Y por fin le estaba dando su merecido. Pero acorraló al líder de Akatsuki. Y cuando este intentó contraatacar con su Shinra Tensei. No funcionó. Porque la fuerza del Kyuubi era superior. Pain admitió que la fuerza del zorro era mayor a la que esperaba. Y no tuvo más opción que aplicar su jutsu más letal. El Shibaku Tensei. Así es. El Shinra Tensei no era su técnica más mortífera. Este cabrón todavía escondió un as bajo la manga. Debo admitir que como villano y adversario. Nagato superó mis expectativas. Y eso que eran bastante altas. El líder de Akatsuki. En verdad era imponente. Pain gastó un putal de chakra. Pero finalmente logró atrapar al Kyuubi. Adentro de esta luna artificial. Lamentablemente nuestro héroe. Había caído. Y no sabía qué hacer. Se encontraba sumamente confundido. Y frustrado por no salvar a sus compañeros. Kurama aprovechó este momento de vulnerabilidad. Y convenció a Naruto de que lo sacara de prisión por completo. Cuando estaba a punto de hacerlo. El cuarto Hokage aparece. Y detiene al protagonista. ¿Qué carajos hacía Minato ahí? Bueno. Resulta que se selló adentro de Naruto. Para prevenir que Kurama volviera a escapar. No mames. ¿Cómo es posible que este arco se vaya haciendo cada vez mejor a cada segundo? En verdad es increíble. O sea piensas que la serie llegó a su máximo punto. Y te sorprende cada vez más. Kishimoto. Sin duda te mereces un aplauso. Ahí va. Minato le revela al protagonista. Que él es su padre. Y Naruto se pone súper feliz y orgulloso. Porque es el hijo del salvador de Konoha. Es como si ahorita llegara Messi. O faraón Love Shady. Y te revelara que es tu padre. ¿A poco no sentirías bonito? Bueno. No todo es felicidad. Naruto le da tremendo golpe en el estómago a su jefe. Y le reclama por sellarle a Kurama de niño. El protagonista revela lo mucho que sufrió a causa de ello. Y Minato se disculpa. Pero dice que lo hizo con buena intención. Ya que confiaba que Naruto sería capaz de controlar el chakra del Kyuubi. Para confrontar al misterioso Uchiha enmascarado. Quien es el verdadero líder de Akatsuki. Naruto se sorprende y dice. ¿Cómo carajos puede haber alguien más poderoso que Pain? Si este vato destruyó la aldea como si nada. Y Minato responde. Pues ya ves que sí. Así que ponte las pilas para derrotarlo. Y también descubre una forma de conseguir la paz mundial. Minato vuelve a sellar al Kyuubi adentro de Naruto. Y lo abandona como buen padre latinoamericano. Naruto pudo escapar del temible Shibaku Tensei. Gracias a que el Kyuubi destruyó la luna. Cuando liberó sus ocho colas. El rubio logra alcanzar otra vez el modo sabio. Y es su última oportunidad para vencer a Pain. Espero pueda lograrlo. El protagonista lanza un Rasen Shuriken. Pero Pain lo repele con su Shinra Tensei. Faltaban 5 segundos para que pudiera activar de nuevo ese Jutsu. Así que Naruto debía atacar inmediatamente. Se apresura a lanzar un segundo Rasen Shuriken. Pero lamentablemente Pain lo esquiva. A Naruto se le acaba el modo sabio. Y parecía que no habría salvación. Pero entonces aparecen 100 clones de Naruto. Que previamente estaban disfrazados como escombros. Y quieren atacar en bolita a Pain. Apresúrate Naruto. Solo tienes pocos segundos. 3, 2, 1, 0. Paz. Pain alcanza a activar su Shinra Tensei en el último momento. Pero aguarden que Naruto no estaba derrotado. Utiliza a todos sus clones para resistir el impacto. Y no sufrir daño alguno. De nuevo Naruto poseía 5 segundos más para acabar con su enemigo. Pero se hallaba muy lejos de él. No tendría tiempo de llegar. O eso pensaba yo. Naruto utiliza dos clones de sombras para lanzarse por los aires. Y fulminar a Pain con un poderosísimo Rasengan. Lo logró. Ese maldito hijo de perra lo logró. Naruto fue capaz de vencer al líder de Akatsuki. Gracias a sus propios méritos y estrategias. Me siento muy orgulloso de él. Él demostró que podía ganar aún sin la ayuda de Kurama. Naruto se inserta el palo de Pain. Y descubre su ubicación gracias al modo sabio. Llega con él. Y tienen una charla interesante sobre conseguir la paz mundial. Nagato piensa que solo se obtendría la paz a través del dolor. Si todas las personas del mundo sufrieran la pérdida de sus seres queridos. Harían todo lo posible para evitar más guerras. Porque sabrían el dolor que le causarían a su prójimo. Naruto dice que hay otras formas de conseguir la paz. Y no comprende como un estudiante de Jiraya. Se desvió tanto del camino. Así que le pide a Nagato que cuente su historia. Este relata cuando formó a Akatsuki para salvar al mundo. Y como cambió todo. Cuando el pendejo de Danzu y Hanzo la Salamandra. Asesinaron a Yahiko. Su mejor amigo. Y el novio de Conan. Ahí Nagato se volvió salvaje. Empezó a matar a todos. Y formaría la organización criminal más grande del mundo. Para tratar de conseguir la paz por medio del dolor. Naruto comprendió el actuar de Nagato. Pero pensaba que debía existir otra forma de conseguir la paz. Tal como creía Jiraya. Nagato dice que las palabras de su profesor eran vacías y alejadas de la realidad. Pero Naruto responde que confía en las palabras del sabio pervertido. Y si existe una forma de conseguir la paz. La buscará hasta encontrarla. Nagato tuvo un flashback. Y recordó cuando él le mencionó las mismas palabras al sabio pervertido. 20 años atrás. Empezó a recordar los bellos momentos que vivió con su profesor. Y como antes estaba decidido a salvar al mundo. Yo pienso que sintió una mezcla de remordimiento y vergüenza. Al ver el monstruo en que se había convertido. Nagato le pregunta al protagonista. ¿Cómo puede confiar en él? ¿Y qué garantía le puede dejar? Naruto responde que él siempre seguirá adelante. No importa lo que pase. Tal como el protagonista del primer libro escrito por Jiraya. Que igual se llamaba Naruto. Nagato decide confiar en sus palabras. Y brindarle todo su apoyo. Para que pueda conseguir la paz. Y un mundo sin dolor ni penas. El villano evangelizado junta sus manos. Y realiza una técnica especial. Capaz de revivir a todos los muertos. Que dejó tras su invasión en Konoha. Todos vuelven a la vida. Pero lamentablemente Nagato gasta todo su chakra. Y termina falleciendo. Konoha de igual forma decidió confiar en Naruto. Ya que fue la última voluntad de su mejor amigo. De esta forma. Naruto pudo solucionar todo el solito. Gracias al poder del diálogo y las palabras. Lo ven. La violencia nunca es la solución. ¿Entendiste Will Smith? Naruto intenta regresar a casa. Pero se encuentra muy cansado. Así que Kakashi lo carga. Y le dice que realiza un trabajo espléndido. Llegando a la aldea. Observamos que todos esperaban con ansias a Naruto. Ya que la mascota de Tsunade. Le contó al pueblo sobre lo ocurrido. Ahora sí. Todos reciben a Naruto con muchos ánimos y alabanzas. Finalmente era reconocido y querido en el pueblo. El sueño que había perseguido toda su vida. Se había hecho realidad. Este momento es súper emotivo y especial de observar. Porque es la culminación de un largo viaje. Que comenzó hace 370 capítulos. Presenciamos el crecimiento de Naruto. Y lo vimos pasar de ser un ninja mediocre. A ser el shinobi más poderoso. Y querido del mundo. Fue capaz de lograr esto. Gracias a su determinación. A nunca darse por vencido. Y a siempre dar su mejor esfuerzo. Puede que no seas la persona más talentosa del mundo. Pero créeme. Si te lo propones. Llegarás muy lejos. Mucho más de lo que imaginas. Así como Naruto. Con este bonito mensaje. Daré por concluido este largo resumen. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor apóyame con tu poderosísimo like. Para que pueda comer esta noche. Suscríbete al canal porfa. Para ver más contenido perrón de Naruto. En pocos días. Subiré la pelea de Killer B contra Sasuke. Así que te conviene suscribirte. Para ver esta joyita lo antes posible. Por último. Mando saludos al novio de Kuno. Por ser el comentario con más likes. Del último video. Muchas felicidades hermano. O mejor dicho hermana. Recuerda que te amo. Y nos vemos. Hasta la próxima.